¿Necesitas terminar tu secundario? En el ICE es posible. El Instituto de Ciencias Empresariales te ofrece secundario acelerado con modalidad a distancia o semi-presencial único en el NOA. Obtene tu título oficial de validez nacional en menos tiempo, desde tu computadora, en cualquier momento y lugar, con constante apoyo virtual. Completa tus estudios y asegura tu futuro. ICE, Instituto de Ciencias Empresariales. Y seguimos con más ICE edición por aquí, por el 12 de CCC. Y ahora es el momento de presentar la cuarta nota de nuestro programa. En este caso inauguramos una nueva sección donde el protagonista sos vos. En este caso lo vamos a presentar a él, al licenciado Adriano Acosta, que justamente fue un egresado de nuestra institución. Veamos la siguiente nota. Ahora es el turno de hablar con él, con Adriano Acosta. Adriano, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Buena. Le contemos un poquito a los tucumanos tu historia de vida que vos comenzaste en nuestra institución como un estudiante más, ¿sí? De la carrera de Recursos Humanos. Contanos un poquito cómo fue eso, esa experiencia que vos tuviste en el ICE. Uf, o sea, es abrir un capítulo que lo tenés como un recuerdo grato, a veces, siempre. Digo, a veces por ahí cuando se puede, medio de todo laboraje. En esa época yo, paralelo a mi tecnicatura del ICE, trabajaba ya en una empresa grande como es ARCOR, gente a quien le debo tanto como al ICE en cuanto a formación. En ese entonces, como analista de Recursos Humanos, año 2003, ingresó al ICE ya con, creo que tres o cuatro años de estar en la posición ya en esta empresa grande. Y bueno, era un poco convivir el tiempo de trabajo con los tiempos de estudio. En este momento se me vienen imágenes de ir repasando apuntes en colectivo, cosas así. En esa época había lules, y era todo un tema salir a las 18 de la empresa, estar en el ICE de la noche. Yo creo que en esa época te puedo decir que tenía una convicción firme de que cualquier escollo que aparezca no iba a ser más que una demora, que había una meta clara que tenía que ver con completar los estudios terciarios en Recursos Humanos. Algo que también recuerdo de esa época es que no se consiguen las cosas sin sacrificio. Si bien hoy en día, bueno, y se puede hacer largo hablar de eso, la generación nueva tiene una cosmovisión diferente, cambia muchos paradigmas en ese sentido. Hoy mi vida va entre mi trabajo como gerente de Recursos Humanos, en la obra social y empleo de prensa, de URMAM. Desde hace cuatro meses, hace poquito, anterior a esto estuve en Boreal Cobertura de Salud, una empresa también del rubro salud. A nivel nacional, quizás con una envergadura y una dispersión geográfica importante, que me mantenía viajando por todo el país durante la semana. Y ahora me tiró más que arma en Tucumán, estoy con la gente de la obra social y prensa. Y bueno, anterior a Boreal estuve en la industria, que fue el complejo de la industria de San Salvador del Grupo Luque, como gerente de Recursos Humanos casi tres años, haciendo el startup de la empresa, creando el departamento de Recursos Humanos. Y de fin y cuenta es lo que vengo haciendo en los últimos, desde que salí de Arco. Para la empresa me tocó llegar, en todos los casos, a crear el área. Por ahí sí les tuviera que decir a los futuros colegas jóvenes, algo que les sirva. La barrera más grande que tiene a veces es uno mismo. Están las cosas externas, pero si saltás esa barrera que sos vos mismo, podés lograr muchas cosas. También les diría que siempre estén atentos a la vanguardia, siempre estén atentos a estar cerca de los mejores. Adriano, para ir cerrando, tenés conocimiento que ya estamos próximos, ya palpitando los 20 años del ICE, vos también formas parte de la historia del ICE. ¿Qué mensaje le darías justamente a la institución, a esa institución que te dio parte de lo que hoy vos sos? Fundamentalmente agradecerle a esta casa de estudio, a la cual quiero mucho y siempre trato de estar en contacto. Me tocó por ahí estar yendo a juntarme a los chicos, a los cursos. Y el mensaje sería que sigan adelante, que sigan manteniendo esta visión, que como te dije, a mí me gusta mucho, de vanguardia. Ver la calidad de docentes, que sé que hoy se mantiene, porque en el ICE me puedo acordar hoy de personas que son compañeros, como la licenciana Fringes, que hoy en día tiene un cargo importante, y ahí en el cuerpo de profesores, personas que son incluso miembros de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos, que tengo la alegría en estos días de haber asumido como presidente de esta asociación. Y realmente es una alegría enorme. Como te digo, es como si siempre me remito a aquel tiempo donde había que estudiar, trabajar, venía al instinto de noche. ¿Cómo es ver los frutos? Ver los frutos y reconfortarte con algo que siempre te dice, no, al final es de todo. No, al final, o sea, lo que vos siempre vas a cosechar y uno no lo entiende hasta que lo vive. Adriano nos estuvo visitando justamente a nosotros acá en el estudio. Bueno, agradecerte Adriano. Un abrazo. Gracias por formar parte también del ICE y por contarnos un poquito tu experiencia en cuanto a lo laboral y también desde la institución. Agradecido. Buenas tardes. No pierdas el año, termina ahora tu secundario, modalidad semipresencial y a distancia. Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145. Y así estamos llegando al final de un nuevo programa de esto que es ICE Visión por aquí, por el 12 de CCC. Pero antes Silvia, ¿a quién tenemos que agradecer? Por supuesto, vamos a agradecer, como siempre, al Hotel Carlos V por prestarnos sus instalaciones para grabar nuestro programa. Muchísimas gracias, hotel. Y bueno, no sé si tenés algún otro agradecimiento, además de toda la comunidad del ICE. Así es, a todos ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias de verdad por estar siempre. Y ya saben, pueden encontrarnos en las redes sociales. En Facebook, como Instituto de Ciencias Empresariales. Nuestra página web es www.iceweb.com.ar Y ya sabés, podés ver todos nuestros programas en YouTube. Ya sabés, por más información, podés llegarte hasta nuestra casa central, que está ubicada en San Martín 145. Y los teléfonos, Silvia... 422-4566 o 430-2480. De esta manera, nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Y te esperamos, como todas las semanas, el próximo miércoles a las 20 horas por aquí, por Canal 12 de CCC. Chau, chau. Chau. Chau.